Dos momentos solidarios de Carlos Tevez, pensando en lo que es un verdadero ídolo y lo que significa para muchos chicos. El primer momento solidario con un chico en sillas de ruedas que quería conocerlo, como tantos chicos quieren conocer, quería conocer a Carlos Tevez. Y el otro, vos lo ves allí en pantalla partida, el otro es Alexis, un chico que está enfermo, que tenía un gran sueño, que contó ese sueño en la pantalla de América. Y América intentó ser el vínculo para que conozca a Carlos Tevez, de hecho lo fue, pero Tevez no quiso las cámaras y lo que vos observás en fotos y en video es una grabación casera de la familia. Tevez fue por iniciativa propia a conocer a Alexis y no que Alexis vaya al entrenamiento. Digo, este también es Tevez, ¿no? Un crack futbolístico, hoy cuestionado por su nivel, por la lesión que tiene también en una de sus rodillas, pero siempre con un costado solidario. Lo hemos destacado aquí desde siempre y fundamentalmente desde que decidió regresar al futuro argentino.